Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo un maquillaje para estas fechas navideñas que se acercan por si tenéis algún compromiso, alguna cena familiar o alguna fiesta suelta por ahí. Así que nada, espero que os guste el maquillaje, que os sea de utilidad este vídeo y me gustaría recomendaros que me sigáis en mi Facebook, Instagram y Twitter, aunque Twitter todavía no lo utilizo demasiado, pero de todos modos os dejo los enlaces en la cajita de información. Y antes de seguir, querría comentaros que si queréis ver algún maquillaje diferente o algún vídeo, pues me lo podéis comentar en los comentarios. Daniel Rocha me recomendó hacer un vídeo de maquillaje de réptil, pero he pensado dejarlo para carnaval ya que en esas fechas la gente es cuando más busca maquillajes de disfraces, así que me apunto tu idea, me ha gustado muchísimo, te mando un saludo desde aquí y un besazo gigante. Me lo apunto porque me gustó muchísimo la idea, pero lo pospondré un poquito. Así que nada, si queréis saber cómo se recrea este maquillaje, no os mováis y dentro vídeo. En primer lugar, empezaré aplicando una sombra color vainilla en todo el párpado móvil. A continuación, aplicaré una sombra color salmón satinada justo encima de donde puse la anterior. Con este color marrón clarito empezaré a definir la cuenca del ojo y lo llevaré al interior del párpado, sobre todo acordaros de difuminar muy bien los bordes. Voy a utilizar este marrón oscuro justo en la esquinita del ojo y lo difuminaré muy bien para crear un degradado. Ahora aplicaré la misma sombra marrón clarita de antes para definir el párpado inferior. Y después utilizaré el marrón más oscuro para definir el final de las pestañas. Para este maquillaje quiero un buen delineado y para eso utilizaré el eyeliner tattoo de Kat Von D. Aplico unas buenas pestañas postizas para enmarcar aún más la mirada y lo dejo secar un par de minutitos antes de ocultar el pegamento con el mismo eyeliner. Ahora utilizaré el color más clarito de la paleta para contouring de NYX para definir mi rostro. Y en las mejillas aplicaré este colorete rosado de Kiko que por mala suerte se me acabó rompiendo. Ahora aplicaré el rímel tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Como no, para este maquillaje no podía faltar iluminador y lo aplicaré por encima de los pómulos, en el arco de cupido, en el tapique de la nariz, en la sien y en el hueso de la ceja para dar un toque de luz. Y por último para mis labios utilizaré este pintalabios de NYX en un tono nude rosita. Y este es el resultado mis chicas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de utilidad. Lo siento mucho pero se ve que para el final del vídeo a mi cámara se le ocurrió la fantástica idea de no grabar. Así que solo quiero daros las gracias por ver mis vídeos, os mando un besazo gigante a todos donde quiera que estéis y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.